Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos mantienen su criterio de que no es necesario una prueba de resultado negativo para dar de alta a personas sin fiebre o que han mejorado en sus síntomas tras cinco días de dar positivo a las pruebas del coronavirus. Asimismo, reafirmaron que el uso de la mascarilla debe ser una norma hasta el día décimo del aislamiento de la persona infectada y en que se deben evitar los sitios donde no se puedan llevar tapabocas. Si esa prueba es positiva, las personas deben quedarse en casa durante esos cinco días adicionales. Y si esa prueba es negativa, las personas realmente deben comprender que se debe continuar usando su mascarilla durante esos cinco días adicionales después de completar un periodo de aislamiento de diez días, explicó esta semana Rochelle Walensky, directora de los CDC. De acuerdo con la nueva guía de los centros, las personas que deseen hacerse una prueba antes de terminar el aislamiento y tienen acceso a la misma pueden realizarse una prueba de antígenos hacia el periodo de culminación de su aislamiento. Cifra de los Centros del Control y la Prevención de Enfermedades estadounidense indica que la variante Omicron representa el 58,6% de las cepas de coronavirus que circulaban en Estados Unidos hasta el pasado 25 de diciembre. Mientras que las cifras oficiales demuestran que las hospitalizaciones se han incrementado en un 63% tras la celebración de las fiestas de diciembre. El reciente registro de los CDC contabiliza un promedio de 1.200 muertes por día.